Hola chicos de Youtube, aquí Pokchu Comentan Mod Estamos en una partida empezada Lo bueno es que íbamos empatados, casi perdiendo Pero así de la nada, entré y... Wow, había un Orbital en Tima Y dije, wow, que rápidos son mis amigos Y dije, vamos a ir a tope Estaba con la SWAT, con este bello camuflaje que... La verdad, a mí me encantó Este y el Graffiti, son los dos que me encantaron Bueno, The Kill Street llevaba el UAV, el helicóptero y el Odd Star Bueno, chicos, lo que les quería comentar en esta partida Es el boost Bueno, ¿qué es el boost? Bueno, el boost es hacer trampa en el juego Para conseguir algunas cosas que tú no puedes Por ejemplo, en esta partida estaban haciendo boost en los de mi equipo Por eso sacaron rápido el Orbital Allí atrás había un compañero matando A uno de sus amigos que estaba del otro equipo Y pues no fui a... A verlo para no molestarle su boost Porque a mí me convenía que esté tirando los Orbitals y todo eso Mientras que estuviera en el equipo ¿Ven? Aquí ya tiró otro y dijo, wow Los dejo mejor así Y espero... Espero que siga sacando más Para mí en ese momento no hubo ningún problema Ahora Si hubiera estado en el otro equipo Me estén sacando Orbital Lo primero que iba a hacer era encontrarlos Luego trolearlos un poquillo Y luego irme de la partida Porque a mí no me gusta que me hagan esas tonterías La verdad Yo respeto Cada una de las opiniones de ustedes Pero para mí el boost No... No es recomendable hacerlo en partidas públicas ¿Por qué? Porque cualquier uno de otros jugadores Te puede... Te puede enviar un reporte Y si tienes varios Pues te pueden cancelar la cuenta del Xbox Pero bueno Eso es lo que mucha gente no ocurre ese riesgo Pero... Yo te recomiendo Yo no estoy en contra del boost O sea Entiendo que algunos jugadores No son buenos Y pues necesitan ayuda De sus amigos Para sacar cosas Por ejemplo De los headshots Sacar tus armas de oro Pues necesitas 100 headshots Yo sé que algunos no son buenos jugando Y que les cuesta trabajo Con sin headshots Por eso lo hacen así Pero lo que yo recomendaría Es que no lo hagan en partidas públicas O sea Si van a querer hacer boost Pues... Que consigan a los... A todos los jugadores Para hacer una lobby de ellos mismos Solo una lobby de ellos mismos Porque la verdad Así como que... No sé Este... Frega mucho el juego Porque la verdad Es un juego muy bonito Que... Todos lo quieren jugar bien Y... Pues mira Te encuentras a uno que allá Está tirando cosas Que... Que... Ni sabes como Si... El otro jugador va Que está en el otro equipo Va a 0-20 O sea Tú dices Oh ese no es malo Está haciendo boost Pero bueno Entonces Eso es lo que les quería comentar En este pequeño game Que no tarda mucho Pero sí La verdad Yo les recomiendo que No hagan esto en partidas públicas Ya les dije Si... Si lo quieren hacer Porque no son buenos O quieren conseguir una cosa Que está cabrón de conseguir O X cosa Pues háganlo En... En lobbies Donde Este... Un equipo completo La verdad Como pueden darse cuenta Pues... Me logro sacar mayormente Los killstreaks Gracias al orbital Que sacó Mi compañero Que estaba allá Por ejemplo Ahí es... Él está en primer lugar Tenía una racha De 27-0 A ver ¿Quién se cree Una racha de 27-0? Así Y empezando la partida Estaba sacando eso Pero Nimos Así... Así Él lo decidió Por ahí Por poquito En la killcam Lo... Lo descubren los demás No sé si mis compañeros Lo logran descubrir Yo sí lo logré descubrir Así Al principio lo vi Dije Wow No puede ser que tan rápido Haya sacado Un orbital Pero bueno Entonces Ahí Yo me di cuenta Pero Los demás No sé si se dieron cuenta Pero Yo no quise fastidiarlo Ya les dije Porque a mí me convenía Que se queda Sacara Este En el orbital Para que yo pueda subir Un pequeño Un buen gameplay Con ustedes Y comentarles sobre esto Eh También Logro sacar El Olo de estar Y veanlo Lo tiro Y soy re malo Re malo Absolutamente Re malo Con el Olo de estar La verdad No puedo Con el trabajo Bueno Y me salía mejor El reaper De Modern Warfare 3 Pero en este No sé Ya no puedo Eso de estar Apuntándole El zoom Como que No sé No le hallo La forma Yo no puedo Usarlo Vean Ahí desperdicio Tantas balas Vean Ese Lo desperdicio Otro más Y en eso Que están dando Vueltas y vueltas Como que me revuelo Un poco más La verdad Yo no puedo Tirar muy bien El Olo de estar Soy malo Re malo Voy a mejorar Un poquillo más Con este chingado Olo de estar Y les voy a traer Algún gameplay Ahí Así Para que Lo vean Que ya mejoré algo Pero por el momento No Cuando me decida Usarlo Lo usaré Entonces Gracias a este compañero Logré sacar Los killstreaks Y demostrarle Esto Pero la verdad Les sigo diciendo Y les repito Ya sé que Me suena muy consecutivo Pero Hacer boost Para mí no es una Buena recomendación En partidas públicas Mejor 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 Consíganse Su lobby Y todo ese Pedo Aquí pueden ver Y me hice una triple muerte Así Con esta arma Esta arma La SWAT Es muy buena La verdad Aunque son de ráfagas Pero es muy buena De larga distancia De corta No tanto Pero de larga Uf Si que mola Y como estamos En el mapa De turbina Que El mapa De turbina Es un Para mí Para mí Les digo Para mí Es un mapa Que la verdad Lo odio mucho Hay muchos Hay muchos escondites Hay De largo alcance Que la verdad Yo como estoy Medio ciego Pues la verdad No logro distinguir Entre el enemigo O si es Una animación Del mapa La verdad No logro distinguir Estoy medio ciego Por eso Odio mucho este mapa Así que está muy largo 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 Creo que es el Único mapa Así grande Que Que veo Que he visto Que han sacado Pero Es el único mapa Donde me va mal La verdad Me va mal Cuando yo digo Que me va mal Es muy mal Este de milagro Me salió bien De seguro Que fue por el orbital De mi amigo Que estaba Haciendo un boost Por ahí Y Nada Eso ya es todo Chicos Vean Aquí ya va a acabar Casi el game fail Bueno Todavía falta un poquillo más Pero ya va a acabar Casi casi Porque llegó un momento Si no me equivoco Llegamos a capturar Las tres banderas Que Uf Una pasada La verdad Pero bueno Aquí ya estaba Un poquillo En mi camping place Diciendo Oh Ya voy a sacar Otro Lo de estar Y lo llego a sacar Gracias al helicoptero Uf Que se trae otra Triple muerte La verdad Y lo van a ver Logro sacar otra vez Lo de estar Y Dios mío Parece que Yo Soy re malo Allá me dicen Ya corrección Interrumpida Y se me va a ir Quien sabe por qué No logro terminar la partida Dice migration host Y todo Y me va a expulsar Si Como siempre ha pasado Entonces chicos Esto es todo Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!